Gracias a los esfuerzos del gobierno nacional para conectar el 100% del país, hoy lo digital hace parte de la vida de la gran mayoría de colombianos. En un entorno como este, la reinvención digital del aparato productivo no es opcional, es una transición que trae grandísimas oportunidades para el país. En la medida en que nuestras empresas se reinventen digitalmente, avanzaremos hacia un futuro mucho más competitivo. El fortalecimiento del sector productivo por medio de la tecnología genera grandes índices de desarrollo y de crecimiento económico. Por eso, el gobierno nacional ha hecho de esto una importante prioridad, logrando posicionar a Colombia como líder regional en el proceso hacia la economía digital. Todos los sectores productivos deben iniciar la fase de reinventarse digitalmente, empezando por entender cuáles son sus retos y cuáles son sus oportunidades, y definiendo el papel que la tecnología puede jugar en cada caso. La reinvención digital implica una reinvención que puede resultar muy desafiante, pero que es necesaria para que los negocios, e incluso los sectores más tradicionales, sean prósperos en el mundo hiperconectado que vivimos hoy. El acompañamiento del gobierno y de las instituciones es fundamental en este propósito. Por eso, en el 2015, estructuramos una estrategia para acelerar la consolidación de la economía digital en Colombia, que tiene como eje principal el diálogo público-privado. Así, nuestro primer gran paso fue crear el Observatorio de Economía Digital, para medir, generar diagnóstico y contar con la información para diseñar las políticas que aceleren la transformación de los distintos sectores económicos del país. Somos muy optimistas en el sentido en que las futuras mediciones del gobierno se verá reflejado que las compañías están aprovechando a una mayor escala las oportunidades que trae la tecnología y realizando acciones efectivas para avanzar en esa reinvención digital. Además de obtener mediciones sobre nuestros avances en materia de economía digital, dimos pasos en institucionalidad para acelerar los cambios. En 2015, creamos el Viceministerio de Economía Digital y este año, la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital, que promoverá precisamente ese desarrollo de visiones sobre este modelo económico. La hoja de ruta está trazada. Es hora que asumamos, sin demoras, sin contemplación, esta nueva cultura de la reinvención digital.